En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, en el día de hoy yo les quiero hablar acerca de un estudio que dio a conocer Oxfam en este mes pasado enero, donde se titula primero Desigualdades Matan, así dice. Se enfoca realmente en lo que ha pasado durante toda la pandemia de la COVID-19 y las repercusiones en la sociedad que ha traído consigo esto. Y se titula Desigualdades Matan porque muestra cómo la desigualdad socioeconómica y en todo el sentido está afectando a toda la sociedad en el mundo. Cómo esto sea, desigualdades que ya existían, que estaban grandes, han crecido mucho más. Y esto ha abierto una brecha enorme entre muchísimas personas en el mundo. Y obviamente los que eran pobres son más pobres, los que eran clase media son pobres. O sea, cómo esto ha deteriorado la vida de las personas. Y Oxfam señala en su estudio Desigualdades Matan también que el 99% de la población mundial ha sufrido muchísimo un deterioro de sus ingresos. El 99% señala que solo un 1% de la sociedad mundial ha recibido un aumento de sus ingresos. Y eso es una cantidad muy ínfima de la población que estamos hablando. O sea, el 99% de la población mundial ha sufrido daños en sus ingresos, en su economía, en su vida, en todo el sentido. Y Desigualdades Matan revela también a la vez que no solo la COVID-19 trajo consigo una cantidad de muertes, sino que a raíz de la COVID-19 se reveló que muchos accesos a la salud que las personas deberían tener, pues no los tienen. No solo en República Dominicana, sino en el mundo. Reveló el acceso paupérrimo que tiene una gran cantidad de la población. Y eso estrechó muchísimo más los derechos de la ciudadanía. Y más todavía revela cómo las mujeres y las niñas fueron las más afectadas, creando una gran cantidad de pobreza, creando una gran cantidad de sectores que están más empobrecidos. Estos mismos sectores que han quedado desgarrados por la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y revela Oxfam también en su estudio que el acceso no solo a la salud, sino el acceso a la escolaridad, a una educación, se redujo muchísimo más. Se redujo en el sentido negativo, porque estas personas, especialmente, como señala el mismo informe, niñas y mujeres han sufrido muchísimo más en la pandemia de la COVID-19. Señala que solo un 1% de la población más rica acaparó, o sea, acaparó 20 veces más riqueza que la mitad más pobre de la población. El 1% de la población más rica en el mundo. Y señala que las mismas desigualdades que se revelan en el estudio a través de la COVID-19 y lo que ha vivido la sociedad, indica que una persona muere cada cuatro segundos. Señalando que diario, cada día se mueren 21,300 personas en el mundo. Y esto a raíz de todas las desigualdades que ya existían, pero que se han agrandado en el transcurso de estos dos años que tenemos ya declarado como pandemia. Reveló también Oxfam en su estudio, las desigualdades matan. Señaló que la falta de vacunas, gracias a Dios en República Dominicana no podemos hablar de eso, pero que las faltas de vacunas han creado muchísimo más muertes en el mundo. Y esto ha afectado de una manera de que se creen más variantes, porque si tenemos menos personas vacunadas, obviamente tenemos más organismos que pueden recibir una carga viral mucho mayor y hacer cualquier tipo de efecto, como dicen los expertos en salud, que creen más variantes. Y esto obviamente va a crear un mayor contagio. Y bueno, las desigualdades matan, señalan ese punto de las vacunas. Y quiero hacer un paréntesis en el mismo, que gracias a Dios en República Dominicana no estamos como en muchos países, donde reciente están llegando las vacunas y reciente se han podido vacunar a estas personas para evitar un contagio masivo. Y realmente esto trajo consigo una gran cantidad de muertes que en comparación con República Dominicana, pues es menor lo que ha sucedido aquí debido a esa cantidad de vacunas que ha llegado. A pesar de que todavía estamos en casi 6 millones de personas que se han puesto a la segunda dosis y no sé qué está pasando y no entiendo dónde está la conciencia del ciudadano. Pero volviendo al tema, este informe de Oxfam que revela la situación que estamos viviendo y cómo la situación de pobreza se ha agrandado en todo el mundo y esto está afectando más a las mujeres. Y lamentablemente la COVID-19 vino a revelar lo que estábamos viviendo en muchísimas partes del mundo. Yo los invito a que le den una ojeadita, tiene un asiento y pico de páginas y está muy interesante lo que revela Oxfam en su informe, Las desigualdades matan. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo invito a la invito a invito a